Bueno, vamos a ir con nuestro invitado, vamos a dar la bienvenida. ¿Habrá estado en el Crazy Party también o no habrá estado? A ver, le vamos a preguntar, ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado, le vamos a dar la bienvenida al alcalde de la ciudad de Tarija, Johnny Torres, va a estar conversando con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de diferentes temas. Es el nuevo presidente, Rodrigo, ahí lo vemos, a ver, ¿lo tenemos ahí? Sí, ya lo tenemos. Ahí está Johnny Torres, y la pregunta es, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Si en el Crazy Party o en la reunión de la Asociación de Municipios de Bolivia. En uno de los dos lados va a tener que estar. ¿Cómo estás, Johnny Torres? ¿Cómo estás, queridos Rodrigo? Un saludo para vos, para Liliana. Querida Liliana, muy buenas tardes a toda la gente que seguramente esté en la casa almorzando. Un saludo. Yo, en realidad, estuve ayer, ayer y antes de ayer, sábado y domingo, en la elección de la FAM y la MB. Se ha decidido, y siempre lo hacemos así, que tienen que ser días que no perjudique el trabajo de los alcaldes. Días, digamos, que son de nuestro descanso. Que hemos estado eligiendo la presidencia de la FAM, la presidencia de la MB. Y ahora hemos salido de madrugada, hemos llegado a las diez, diez y pico de la mañana a la ciudad de Tarija. Hoy es el día del campesino boliviano. Quiero mandar un gran saludo a todos ellos. Por eso estoy en el vehículo, porque estoy retornando del mercado campesino, que hemos hecho un acto. Nos han invitado al acto para compartir con todos ellos. Y bueno, llegando ya a mi domicilio para proseguir con la entrevista. Pero en todo caso, querido Rodrigo, yo no he estado en el Crazy Party. Pero bueno, aquí estoy con ustedes para compartir la entrevista. Bueno, está bien, gracias Johnny. A ver, para que la gente se ubique, ha sido elegido presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia. Que no es lo mismo que la FAM, la Federación de Asociaciones Municipales. Entonces, explícanos cuál es la diferencia entre la FAM y la AMB. Bueno, la FAM es en realidad la asociatividad de todos los municipios del país. Y la AMB, o sea, todos los municipios del país son como 330, 340 municipios a nivel nacional. Mientras que la AMB son los municipios de capital. Vale decir, las nueve capitales, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y el Alto, que hace parte de los municipios de la AMB. Entonces, ahí, bueno, esa foto o esa imagen que se está mostrando es precisamente cuando se toma juramento. Uno de los vicepresidentes es Pandino, el concejal Ruiz. El otro vicepresidente es orureño. Y así tenemos una directiva que representa a los 10 municipios asociados en la AMB. Esta es una institución que tiene más de 30 años de vida. Y yo soy, por ejemplo, solamente han habido dos presidentes tarijeños en los 30 años de la AMB. Y yo soy el tercer presidente tarijeño en 30 años de vigencia. ¿Te han elegido por unanimidad o has tenido que competir contra algún otro alcalde? No, no, no. Ha habido una competencia ahí. Nosotros hemos ganado, bueno, con, digamos, con una amplitud bastante buena. Nosotros hemos ganado... ¿Quién era tu rival? ...3 a 8. ¿Perdón? ¿Quién era tu rival? El municipio de Oruro. El municipio de Oruro ha inscrito a su candidato. Y nosotros, los municipios, también hemos inscrito un candidato que era mi persona. Y, bien, en realidad ahí se tiene una asociatividad muy interesante. Hay temas que son, que van a estar muy presentes en boga en estos años, o por lo menos porque la AMT, igual que la FAM, tiene dos años y medio de gestión. Vale decir, en el periodo de cinco años de las alcaldías, se tienen dos veces que elegir la representación de asociatividad. Por lo tanto, ahí vamos a estar nosotros con el tema del censo. Dentro del censo, debatir un pacto fiscal que tenemos que ver, la vacunación, que estamos trabajando mucho en ello y que ha sido parte neurálgica, digamos, columna vertebral de los debates. Es la preocupación por la pandemia y la preocupación por la crisis económica. Dentro de esto está el censo, está el pacto fiscal. Y, bien, estamos en ese trabajo. Para mí ha sido un honor muy alto. Es un honor muy alto que me hayan elegido presidente de la AMB, que es una institución muy importante en el municipalismo nacional. Y, por supuesto, que también es un honor haber sido electo en el marco de ser el alcalde de Tarija. Bueno, y seguro que desde la AMB, esperemos que sí, Johnny, se va a poder priorizar las gestiones, ¿no es cierto?, el trabajo, las gestiones con el gobierno, con la cooperación internacional a favor de Tarija y de los otros municipios, por supuesto, también. Bueno, Johnny, ¿qué evaluación han hecho los alcaldes de Bolivia del proceso de vacunación? ¿Cuál su impresión? ¿Cuáles son las demandas? En fin. Bueno, primero que todos coincidimos que hay un punto alto para el gobierno. El gobierno ha podido superar la crisis de las vacunas cuando no había en cantidad necesaria. Hoy hay la cantidad necesaria. Eso ningún alcalde del país podría decir que no tiene vacunas. Gracias a Dios, además, ha salido ayer, o bueno, hoy día, el récord de vacunación nacional. Tarija está en el primer lugar, el municipio de Tarija, en el primer lugar a nivel nacional de vacunación. Estamos pasando el 65% en primera dosis y el 30% en segunda dosis. También dentro de ello existe, o sea, no voy a decir algo de manera oficial como por la MB, porque no hemos tomado decisión, pero de charlar con los alcaldes. Me refiero, existe mucha preocupación, marcada preocupación de volver a clases presenciales ahora, sino que mi criterio como alcalde de Tarija y el criterio de algunos otros alcaldes es llegar a la inmunidad de rebaño, que es el 80%, coordinar con el gobierno nacional para que podamos vacunar a los estudiantes mayores de 10 años, digamos, hasta los 17, porque de los 18 ya se está vacunando. Y en esa medida podríamos realmente establecer todas las alternativas de seguridad, no solamente para para el estudiante, sino para el maestro y para el estudiante que retorna a casa. Y todos hemos estado en el colegio, Rodrigo, Liliana y todos los que nos están mirando, y todos sabemos que en el colegio hay una fraternidad muy grande. En el colegio no se puede mantener distanciamiento social, siempre estamos hablando, nos damos la mano, qué sé yo. Entonces, tratemos con cautela la enfermedad, y yo creo que esa cautela que tanto hemos tenido nos ha llevado a un puerto seguro. Así que estamos en eso, pero de todas maneras, yo quiero dejar muy en claro a la población tarijeña de que no es la decisión de la alcaldía, sino es la decisión del Ministerio de Educación en coordinación con los padres de familia y los docentes para retornar a clases. Finalmente, la decisión que se tome, nosotros tenemos que entregar infraestructura que haya sido mantenida, garantizar un desayuno escolar y otras cosas. ¿Qué opinas de que se empiece a vacunar a los menores de 18 años, Johnny? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la medida de que, obvio, que también dejo claro que es el derecho del padre, ¿verdad? Que el padre autorice, pero si yo tuviera que autorizar que se vacune a mi hijo de 11 años, lo haría. Lo haría inmediatamente y que se vacune a mi hijo de 11 años. Yo les recomiendo a todos los padres de familia que se opte por la vacunación, al igual que ha hablado a las personas mayores de edad, mayores de 18 años, diciéndoles que gracias a las vacunas la esperanza de vida ha subido hasta los 80 años. Entonces, es adaptarse a la vida, al mundo. Las vacunaciones contra estas clases de virus en el futuro van a ser comunes y todos nos vamos a tener que ir vacunando ahora contra COVID-19, mañana contra otra cosa. Bien, es parte de la evolución y sencillamente quien no evoluciona va a tener muchos problemas. Entonces, yo le pido a toda la ciudadanía, a la gente del campo, a la gente de la ciudad, hombres y mujeres, a vacunarse todos. Y en el caso de los menores de 18 años también, que lo hagan, que se vacunen. Y yo por eso te digo, hablo de mi hijo. Yo autorizaría que mi hijo se vacune. Muy bien, ahí está la posición con respecto a la vacunación para menores de 18 años. Que la población se vacune, es un mensaje. ¿Y qué hacemos ahora, Johnny, con esa gente que está esperando su segunda dosis de la Sputnik? ¿Qué hacemos con estas vacunas? Se tuvo una cumbre para analizar esta situación. Sí, ese es un tema preocupante porque le hemos expresado al gobierno que todos hemos asumido un compromiso al decirle a las personas que se vacunaron con la Sputnik que iba a haber la segunda dosis. Sin el ánimo de decirte, Liliana, esto es un tema del gobierno y yo nada tengo que hacer. No exime la responsabilidad que tengo como alcalde en hacer toda la gestión. Así que hemos quedado en tener una reunión con el presidente después del 6 de agosto. Nos han convocado al presidente de la FAM y al presidente de la MB a La Paz el 6 de agosto para tratar temas diversos. Y bueno, Dios quiera que tratemos también el tema de la vacunación, porque ahí también el gobierno, el señor presidente ha dicho vamos a dejar en claro que la vacunación va a ser estricta responsabilidad de los municipios. Muy bien, así lo estamos haciendo en Tarija. Tenemos 50 brigadas de vacunación, tenemos la cadena de frío, etcétera. O sea, no es que quiero eximirme, retirarme de esas respuestas para nada, pero si queremos coordinar cosas como esa, por ejemplo, que pasó con la Sputnik, que no llega. ¿Qué le digo a la gente que va a llegar dentro de un mes, que ya no va a llegar? Y los que se han vacunado con Sputnik, ¿será que los podemos vacunar con Johnson, digamos así? Pues estoy solo pensando en voz alta, pero esas cosas las tenemos que dar. La gente que se ha vacunado con la vacuna rusa necesita una respuesta y nosotros no la tenemos todavía. Dios quiera para este viernes, que va a haber la reunión aprovechando el 6 de agosto, que podamos hacer. Bueno, para ir cerrando, Johnny, corregime, creo que el 4 de agosto se tiene que entregar el puente 4 de julio. Y yo que doy vueltas a veces por ahí y veo, me da la impresión que, no sé, a menos que venga Harry Potter o a menos que ocurra un milagro de ese tipo, yo no creo que se acabe el puente 4 de julio para dentro de dos días. ¿Qué vas a hacer, Johnny, con ese puente que es tan caro y que falta de concluirse? Bueno, en realidad la línea está muy definida. La anterior administración afirmó un contrato que se vence el 4 de julio. Entonces, a partir del 4 de julio, digo 4 de agosto. No, 4 de agosto. 4 de agosto, el puente se llama 4 de julio. A partir del 4 de agosto se comienza a cobrar multas y se tiene que cobrar multas hasta el 10 por ciento del total del contrato. Vale decir, 7,5 millones de bolivianos. Si en ese periodo no se terminara el puente, es una decisión del alcalde. Si es que se entra a los otros 10 por ciento de multas o en ese momento se resuelve el contrato. Entonces, yo quiero decirle a toda la gente que tenga calma y confianza sobre lo que se está haciendo. Estamos tomando la mejor decisión para Tarija. Yo estoy de acuerdo, al igual que creo el 100 por ciento de los tarijeños, que ese puente está mal emplazado. No se debió haber hecho ahí tan cerca al mercado o digo tan cerca al puente San Martín o al puente Bicentenario, pero ya está. Y solo el Señor Jesucristo podría cambiar de ubicación el puente. Nosotros que somos mortales no podemos. Entonces tenemos que hacer que se termine el puente. Mucha gente, yo sé que habla y dice debería resolverse y rescindirse ese contrato. Eso es lo que la empresa quiere. Quiero decirles a ustedes. La empresa quiere desligarse ya y decir, ¿saben qué? Se acabó, me voy. ¿Por qué? Porque los ítems más caros, los ítems más lucrativos ya se han hecho y lo que queda es la chala. Entonces no le voy a dar esa ventaja a la empresa en contra de nuestro pueblo tarijeño. Y segundo, supongamos que fuese así. ¿Estamos dispuestos a dejar un monumento a Chernóbil en medio del río? Yo no. Yo creo que no podemos hacerle eso a nuestro amado río Guadalquivir, a nuestra amada ciudad. Hay que terminar el puente. Una vez que lo terminemos el puente, va a haber el tiempo para iniciar los procesos penales por sobreprecios, por falla de diseño, por errores constructivos, por lo que se quiera. Es más, la Contraloría igual va a hacer un examen de todo ese tema. Y lo que buscamos es que se cumpla con el contrato, el resolverlo al contrato el día cuatro, porque ya se cumplió el término, es lo que quiere la empresa y es hacer lo que no le conviene a Tarija. Entonces, muchas veces el rol del alcalde no es decir lo que a la gente, lo que la gente desea escuchar, pero es decir lo que es correcto, defenderla a la ciudad por sobre todas las cosas. Bueno, en este caso, yo que me gusta hablar claro, Johnny, obviamente estoy abierto a la discusión. Quiero decirte que estoy de acuerdo con vos. Lo peor que puede hacer la ciudad de Tarija es resolver ese contrato. Indudablemente, es un regalo que le haces a la empresa, porque ellos ya han recibido el dinero. Es decir, la gente de la empresa ya, o sea, sería lindo que lo resuelvas y ellos devuelvan la plata. Eso no va a ocurrir nunca. Ellos no van a devolver la plata y han obtenido ganancia. Y lo que van a hacer es iniciarle un juicio al municipio, un juicio que va a durar unos 30 años más o menos. Y listo, el puente se quedó ahí, ¿no es cierto? Ahí está, Johnny. Gracias. Vamos a seguir con varios temas. Buenas, cualquier rato te llamamos para entrevistarte. Bueno, felicidades por lo de la AMB. Cuidado con estar yendo a alguna crazy party de esas que parece que están proliferando por la ciudad, Johnny. Bueno, ahí está. Un abrazo. Buenas tardes, un saludo. Chao, querida Liliana, Rodrigo, fuerza. Que viva Tarija. Bueno, con buen humor, Johnny Torres. Con buen humor, me alegra. Yo estoy fregando con la crazy party porque ha sido el gran suceso del fin de semana, ¿no es cierto? Fiesta intervenida con 150 personas. Pero es una fiestita, Liliana, amigos, que se ha intervenido. ¿Cuántas habrá? ¿Cuántas se ven en internet? ¿Cuántas habrá netas? Mis hijos me cuentan, me dicen, papá, me dicen, está lleno de anuncios de fiestas clandestinas el internet. Bueno, por lo menos se ha intervenido una. Ojalá que haya sirva de ejemplo. Y reitero, respecto al puente que se está cumpliendo el 2 o el 4 de agosto del contrato, yo he hablado con varios amigos constructores, no de Tarija solamente, de La Paz, que conozco. Les he dicho, ¿qué opinan de este tema? Ellos me han dicho, mira, Rodrigo, el mejor regalo que vos le puedes hacer a la empresa es resolverle el contrato. ¿Por qué? Porque ellos ya han recibido gran parte de la plata. Y obviamente ya tienen su ganancia. Entonces vos les resuelves el contrato, ¿no es cierto? Y listo, los tipos se quedan felices, ¿no es cierto? Con la ganancia que ya tienen, inician un juicio a la alcaldía, diciéndonos han resuelto ilegalmente. Este juicio no se resuelve nunca, el juicio no se termina nunca. O si se resuelve, como muchas veces ocurre en nuestro país, conocemos cómo es la justicia, se resuelve a favor de la empresa. Y la obra se queda ahí. O sea que yo realmente, habiendo consultado, lo digo de verdad, porque además me duele este tema del puente, yo estoy de acuerdo con la postura que ha dicho Johnny Torres. La empresa tiene que acabar el contrato. Y la alcaldía tiene que cobrarle la multa. Dice que hay un 20% de multa, 10 primero, 10 después, que se cobre. Son 15 millones de bolivianos que tendrán que ir para otras cosas. Y la empresa acaba lo que ha iniciado. Si no acaba, ahí sí a la cárcel. Creo. Es mi opinión. Yo no soy experto. Bueno, ahí está Lilianita Arce, uno de los temas que discutimos con el alcalde Johnny Torres.